Música Gracias amigos, estamos en encuentro con la ciencia, soy Modesto Montoya Juntos con José Cayo en este programa Vamos a conversar sobre el tema de la Amazonía, su ciencia Con el ingeniero Hernán Tello Fernández Que es director del programa Bioinfo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana Un tema fundamental Pero evidente amigo, lo que quería contarles es que para mí la selva Pues es un tema que me ha apasionado de hace muchísimo tiempo Desde la adolescencia casi Viajé allá por los años 60 a Pucalpa, Tingo María, Pucalpa Y tomé una lancha hacia Iquitos Tres días, tres y noches en esos ríos caudalosos Participé en caza de boas Vi desafortunadamente una cosa atroz Que una boa devoró un bebé Viajé con el cazador de boas hasta el puerto Belén De Iquitos para vender Es una boa niña, decía Una niña significaba 10 metros Fui atacado por un bicho microscópico, canero Un poco difícil en esa selva Vi cosas extraordinarias Como por ejemplo la cárcel de Pucalpa En esa época quedaba las rejas a la calle principal de Pucalpa Los presos jugaban ajedrez con los transeúntes Millones de loritos verdes que hacían una nube Con un remolino que picaban hacia las islas En esos lugares no éramos levantados por los gallos Como es en la Sierra Mía Sino por los monos que se ponían a heritar en los árboles Etcétera, etcétera Es decir, un país maravilloso, la selva En otra oportunidad le contaré más cosas Pero realmente la selva tiene muchas cosas que investigar Y ahora el ingeniero Hernán Tello Trabaja en el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana Para conocer un poco su vocación Queremos preguntarle a Hernán ¿Cómo ingresaste? ¿De dónde eres tú? ¿Eres de la selva, de la sierra? ¿Cómo ingresaste al IAP? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación Sé el importante esfuerzo que haces para poner en agenda La agenda de la investigación científica, tecnológica La agenda de los pueblos también, ¿no? De investigación, que tienen su propia investigación Bueno, yo como gran parte de las familias amazónicas Venimos de selva alta, ¿no? ¿De qué lugar? Cajamarca de parte de mi padre Y Moyobamba de parte de mi madre Pero ellos se estacionaron, vivieron ya en Iquitos Así que yo nací en Iquitos Y trabajo en el instituto ya más de 20 años Conozco muy bien este tema He sido gerente general del IAP durante 9 años Bueno, y creemos que cuando hay decisiones para salir adelante Se cuenta con recursos Las instituciones de investigación avanzan Yo creo que también es importante saber hacer gestión e investigación Para que estas instituciones, pues, sean relevantes para el desarrollo nacional ¿Tú eres ingeniero en qué? Yo soy ingeniero industrial que estudié economía de recursos naturales ¿En qué universidad? En la Universidad Católica ¿De acá de Lima? De Lima, sí Ah, caramba, José Que te viniste desde Iquitos hasta la Pontificia Universidad Católica del Perú Y, bueno, y 20 años en el IAP ¿Cuáles son? Lo que te contaba la vez pasada en la reunión que estuvimos en ese plan En América Central Que es pequeñita, pequeña selva Pero vi que allí usan unos recursos increíbles Dirigibles que viajan de garbo en árbol Las copas de los árboles allí Buscan microorganismos, plantas Le hacen todo un estudio químico para buscar los principios activos, etc. ¿Eso, estamos haciendo algo de eso en el Perú? Bueno Lo hacemos de otra manera, puede ser, ¿no? Claro Se hace, no a la escala que está haciendo Costa Rica Porque Costa Rica es el país que logró hacer gestión Y interesar a las transnacionales Por ejemplo, una de las alianzas que hizo Costa Rica Ha sido con la Merchard Y a partir de un convenio de 10 años Han podido equiparse Y poder tener La inversión suficiente Para hacer screening fitoquímico De muchísimas especies ¿No? Parte de ello es que Ahora conocen más Las propiedades, las moléculas De su biodiversidad Pero eso en términos de un conocimiento Debe ir también equilibrado Con los derechos de propiedad De un país Los recursos genéticos Son recursos sumamente valiosos ¿No? Que se necesitan proteger Y conocer Hay que buscar un equilibrio Y creo que Costa Rica está avanzando Hacia De ese primer convenio Con Merchard Ellos han evolucionado Y han hecho más alianzas Con otras transnacionales Bueno, y están investigando Se conoce Que aún pocos productos Han sido Este Han ido evolucionando Hacia el mercado Pero Ahí hay una experiencia Que necesitamos Nosotros Explicar Y conocer Pero hay otra experiencia internacional Como la de Brasil Brasil Definió Que la mayor defensa Que debe hacer De su país Es la defensa De sus recursos genéticos Y Brasil Lo que hizo Es Como Estado Invertir En capital humano Y en infraestructura De investigación Y su Su capital humano Su capital conocimiento Actualmente Pues le permite Por ejemplo En el caso De cosmética O nutracéutica Ellos ya tienen Un mercado Un mercado externo Que supera Los 15 mil millones De dólares Claramente Brasil 15 mil millones De dólares En productos Orientados a Cosmética Y nutracéuticos Eso está exportando Brasil Y es la industria Nacional de Brasil Producto De la inversión En capital humano Pregunta Hernán Ahí Un paréntesis Nosotros también Tenemos una selva Tan rica Como Brasil Podríamos también Si ponemos los recursos La política adecuada Tener una exportación Digamos De ese mismo orden Por supuesto Pero como usted Bien dice Se necesita Pues Una política Nacional Orientada A la investigación Orientada A la innovación A las alianzas Estratégicas Que debe haber Entre universidad Estado Empresa Para poder Hacer De que Esa inversión Sea altamente Rentable Por ejemplo En el caso Del IAP Nosotros Tenemos Una inversión Anual Aproximadamente 20 millones De soles Es decir Más o menos 6, 7 millones De dólares Pero que Sin embargo Solamente Con una actividad Nosotros devolvemos A la sociedad Esa inversión Con el desarrollo De la tecnología Acuicultura Fácilmente Nosotros Generamos Un valor Superior A los 30 millones De soles Y se devuelve En seguridad Alimentaria A través De una actividad Que lo hemos venido Desarrollando Desde hace Más de 25 Años Y que Ahora Si tenemos Este Las posibilidades De ofertar A la población Y al empresariado Esta 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 actividad Y así hay muchas De ellas Relacionadas A plantas medicinales Relacionadas A manejo De bosques No pensando En madera Sino pensando En los productos No maderales De bosques Como biofibras Y así Sucedidamente Tenemos nosotros Aproximadamente Hay por parte En la parte De nutracéuticos Y productos Digamos Nutracéuticos Hace poco Hubo una crítica Al señor Congresista Tejada Que viajaba A México Porque Que había Pues un evento Sobre productos Naturales Y curanderismo Nosotros hicimos En el programa Umbral de ciencia Una cosa muy especial Sobre el tema De productos Naturales Y allí Se demostró Pues que el conocimiento De las comunidades Indígenas Eran Realmente válidos Eran Tenían su valor Científico Producto De la experiencia De miles de años ¿Tú cómo ves esto? A mí me parece Parte Nuestra creencia De que Vemos al país Solamente Como un país urbano ¿No? Y parte De esta dualidad Que nosotros Tenemos En nuestro país De pensar Entre El progreso Y la barbarie ¿No? El progreso Está en las grandes ciudades Y todavía La selva Decimos O El poco desarrollo Está en En las provincias En la selva Entre Este tema De civilización Y barbarie Pues nosotros Venimos Mezclándonos Y no vemos Que realmente Todos tenemos Algo que aportar Y nosotros Tenemos experiencias Maravillosas Como A partir del Conocimiento local Se pueden Desarrollar Un conjunto De oportunidades De Nuevas oportunidades Para el país Que hagan Pues que no sea La minería El El que pague El salario Del país Sino que sea Su diversidad Cultural Y su diversidad Biológica Bueno Estamos amigos Con Hernán Tello Fernández Director Del programa Bioinfo Del Instituto De Investigaciones Amazónicas Del Perú Gracias amigos Por seguir con nosotros En Encuentro con la Ciencia Soy Modesto Montoya Junto con José Cayo Estamos acá Entrevistando A Hernán Tello Fernández Del Instituto De Investigaciones De la Amazonía Peruana Nos ha traído Una pomada Ajo Sacha Pomada de ajo Sacha Que es un producto Que lo usan Pues los La gente De la selva Para una serie De propiedades Antirreumáticas Y otras cosas Hernán Tú te has explicado esto Claro Y mi familia Lo usa Y lo usan Mis amigos ¿Para qué sirve El ajo Sacha? Bueno Es antipirético Es decir Combate la fiebre La calentura También es Analgésico Porque disminuye Las caquecas Los dolores de cabeza A veces Productos De altas temperaturas Falta de hidratación Se producen Muchos males Pero sobre todo Tiene una capacidad Antiinflamante Tremenda Más se utiliza Para el reumatismo Para las inflamaciones En las articulaciones Los dolores Y es un Es una medicina Muy, muy, muy potente Que los indígenas O las comunidades locales Utilizaban Haciendo emplastos ¿No? Con las hojas calientes Y se amarraban En las articulaciones ¿Otra llamada? Sí Sí, buenos días Sí, la escuchamos ¿Nombre? Lidia Dígame Lidia Sí Yo, bueno Hemos sido compañeros De la universidad Felicitaciones Por tu trabajo En la radio Te escucho Cuando puedo Todos los domingos Sé de tu honestidad Y de tu trabajo Modesto Entonces Yo lo que quisiera Preguntarte No, para dilatar mucho el tiempo Es el científico Que está a tu lado Que nos diga ¿Dónde podemos encontrar Tan maravillosa pomada? Porque ellos usan De artrosis ¿No? Sí Efectivamente La que produce Con el apoyo La base científica Es una comunidad Que es la comunidad De Michana A ellos Estamos ayudando Es el señor Pedro Ramírez Y tiene su celular 949 930823 O en todo caso Contactarse con la oficina Del IAP en Lima Que también a partir de ahí Nosotros estamos apoyando Para que pueda Hacer ver Que lo que conoce Tiene un valor Y ese valor Es importante Entonces Si apoyamos Estas comunidades No sabe usted Qué bien se los hace A ellos Porque siempre Se sienten Ellos No solamente Que su conocimiento No se valora Sus recursos No se valora Entonces Lo que podemos Estar haciendo Es Generar una economía Con interculturalidad Y eso vale mucho Para estas comunidades Muy bien Pasamos entonces Ahora Al tema De la fauna Como te decía Al principio Cuando conocí La selva En los años 60 Pues Extraordinario Una cantidad De monos De No sé si millones Pero Nubes Verdes De loritos Es decir Muy rica Esta ¿Cómo estamos Nosotros Utilizando Esos recursos Tan valiosos De la fauna? ¿Cómo utilizan Nuestros hermanos De la selva Estos recursos? Y como ustedes Están haciendo Investigaciones Yo sé que La pasada Que los visité Estaban haciendo Investigaciones Entre otras Sobre el PAIC ¿Qué cosa Nos puede decir Sobre el tema? Bueno En verdad Hay Tenemos un grupo De Investigadores Que trabajan Distintas áreas Hay algunos Que trabajan Con la fauna Acuática Otros Con la fauna Aérea Otros Que trabajan Con los Microorganismos Es realmente Alentador Ver uno Y conocer Sus trabajos Por ejemplo Lo último Que nosotros Hemos logrado De alguna manera Apoyando A la empresa Privada Es Hacer De que El PAIC Ya no sea Una Una especie Donde Se Aprovecha Basado En lo que Produce Nuestros Ríos Nuestros Lagos Sino que Ahora se ha Desarrollado Tecnología Para que el PAIC Se reproduzca Ya en sistemas Controlados Como la Agricultura Y para Hacer eso Pues hemos Investigado Juntos Con otras Instituciones ¿No? Pero Nuestra Dedicación Nos ha Permitido Por ejemplo Definir Cuellos De botella Muy importantes Como por ejemplo Definir El sexo Del PAIC Y definir El sexo Del PAIC Es ayudar A la reproducción Del PAIC Porque son Animales Que Hacen Pareja Y para Su reproducción Necesitan Diferenciar Esto Y lo Hicimos Utilizando Biotecnología ¿No? Y a partir De ahí Ahora podemos Decir Con certeza Cuál Es Cuál es Un PAIC Hembra Cuál es Un PAIC Macho Y poder Hacer Incluso Hasta Matrimonios Masivos Para poder Hacer La reproducción Del PAIC Pero hay algo Más También Utilizando Alta Tecnología Hemos 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 identificado Que da Valor Como la ciencia Da valor Fíjense Normalmente Se pensaba Que los Peces De los mares Son los que Tienen Estos elementos Vitales Para la salud Que es Estos aceites Estas grasas Que nos ayudan A Mejorar La circulación Estamos Hablando Pues De Que Necesitamos Nosotros Ver Cuál es El valor Del PAIC En cuanto A estos Contenidos Y Encontramos Por ejemplo En una Comparación Con especies Marinas Que el PAIC Tenía Similares Proporciones De Estas grasas Y aceites Y A partir De ahí Podemos Nosotros Definir Que también El PAIC Es una Especie Comparable Por ejemplo Al bacalao Del mar Y así Sucesivamente Hay descubrimientos Tremendos Pero Avanzando En otras En otras Líneas De De Fauna Se investiga Por ejemplo Tenemos uno De los más Importantes Ornitólogos Del país José Álvarez Que hace Inventarios De aves Hace Que se Conozcan Los últimos Especies De aves Y gracias A estas Investigaciones Juntos A estas Redes De investigación Que hacemos Ahora podemos Decir Que el Perú Es uno De los países Que tiene El mayor Número De especies De aves Acá En la Amazonía Y gracias A ello El flujo De turistas ¿No? De big watchers Que hay Se hay incrementado Sustancialmente Y este es un mercado Pues que mueve Decenas De miles De millones De dólares Y a partir De estos inventarios Se coloca Al país De una manera Tan interesante Y ahí tenemos Ahí tenemos Todo el corredor No oriental Que es un eje Turístico muy importante Hemos estado Integrándole Porque se necesita Conocimiento Para el desarrollo De una De una actividad Económica Como la del turismo ¿No? Tenemos nosotros Por ejemplo También investigación De Muchos insectos Que sirven Para hacer Control biológico De las plagas Van apareciendo Plagas En la medida Que vamos Desarrollando Nuevas actividades Agroindustriales Por ejemplo El caso El camu camu Cuando ya se comienza A sembrar En decenas O centenas De hectáreas De una forma Contiene Entonces aparecen Plagas Y ahí es donde Uno se ve Pues Que insectos Lo produce Y que insectos ¿No? O plantas Pueden Controlar Esas 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 plagas Que van apareciendo En verdad Te digo Que Se viene Trabajando Por ejemplo En la conservación Del manatí La manatí Es una especie Muy noble Puede significar De desarrollarse Esta inversión De un acuario Y tenerlos A los manatí Ahí Para Repoblar Los ríos Es Determinante Los manatí Son como Este Digamos El ganado En 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 la tierra Ellos son Los que se alimentan De las plantas Acuáticas Y Y por falta Ya de Esta especie Ahora vemos Muchos ríos Que se han llenado De plantas Acuáticas Y que no están Permitiendo la navegación Han aislado A muchos pueblos Entonces Fíjese La investigación Solucionando Problemas Que a veces Estos procesos Sociales Esta dinámica Poblacional De la migración De la costa De las sierras A la amazonía A veces Este Utilizan Excesivo Un recurso Y bueno Y Ahí está la ciencia Para Solucionar Esos problemas Como es el caso Del manatí Muchas gracias Hernán Bueno Seguimos en el programa Con el tema Dos 34 Tenemos una llamada Nombre y lugar Donde llama Aló Buenos días Habla Mauro Mendoza De Lima Dígame Don Mario Muchas felicitaciones El primero Doctor Modesto Montoya Es muy grato Tener información Y poner En la agenda El tema De la ciencia De tecnología También lo veo Por televisión Gracias Gracias Todo hoy día Que está tratando Este importantísimo Tema de la amazonía Con realmente Un reconocido Investigador Como es Hernán Tello Aquí yo Saludo También Lo felicito Por la labor Que realiza Frente al IAP Y quisiera Pedir sus comentarios Acerca de un tema Que hoy día Está en Ha sido el tema En estas últimas semanas El tema De la De los conflictos Que hay Entre minería Agricultura Y recursos naturales ¿Cuál es la experiencia Última que tiene El IAP En lo que es Qué actividad Están realizando En el tema De contaminación En este caso No sería por minería Y en su ámbito En su jurisdicción Sino más por hidrocarburos Y ahora que trata El tema De fauna Sobre todo En la parte De los recursos Hidrobiológicos O la fauna Terrestre De repente También Si hay Algún tipo De trabajo En que Incule La empresa Privada Con el Estado Para hacer frente A posibles Problemas Que estén Sucediendo En el tema De Contaminación Especialmente De aguas ¿No? Sabiendo Conociendo La actividad De los hidrocarburos En la Amazonía Nuevamente Quería sus comentarios Respecto De una experiencia El trabajo Para conocerla O para difundirla Y le reitero Mis felicitaciones Muchas gracias Pero las preguntas Que ustedes También son Para un programa entero Hernán Yo quisiera Que te Que tocara Solamente el tema Interesante En estos tiempos De las hidroeléctricas ¿Qué cosa Está pasando Hay oposición De las comunidades De la selva Para la construcción De enormes Instalaciones hidroeléctricas ¿Cómo ves tú Este asunto? Que tiene que ver Con la pregunta Pero no creo Que puedas tomar todo Porque nos falta Ya algunos minutos Sí Efectivamente Lo que Lo que sucede Es que No conocemos Digamos A profundidad Nuestro territorio Ese es un aspecto Central Quienes más Conocen su territorio No son los que Toman decisiones Sino los que Usan el territorio Y en este caso Las comunidades Entonces Cuando se toman Decisiones Inconsultas Sin recoger El valioso Conocimiento Que tienen Las comunidades Entonces Ahí hay un choque Cultural Un choque cultural Que Debemos Tomar En cuenta Por eso El instituto Desde hace 12 años Viene trabajando El tema De zonificación Ecológica Económica Que es Una metodología Que se ha perfeccionado Estos últimos 12 años Y que nos Permite Juntos Comunidades Empresarios Políticos Líderes Locales Definir Cuáles son Las potencialidades Cuáles son Las limitaciones Cuáles son Los riesgos De nuestro territorio La zonificación Es ese instrumento Que nos responde A una pregunta Muy importante Que Que A veces No tenemos respuesta Donde desarrollar Nuestras actividades Productivas Donde Conservar Donde Desarrollar Ciudades Más Sostenibles Es decir Pensamos Nosotros Que estamos En el camino Correcto De que A partir De la zonificación Llegar al Ordenamiento Territorial Nos puede resolver Mucha de la Conflictividad Que Observamos Nosotros Y En base A este Tema De zonificación Y ordenamiento Poder Realmente Ser Un país Tan Diversos Tanto En diversidad Cultural Como en Sociodiversidad Enfrentar El futuro De una manera Mucho Más Armoniosa Y Eso es Parte De este Instrumento Este Instrumento Que es Ordenamiento Territorial Se basa Pues No en la Gestión Sectorializada De nuestro País Sino Una Gestión Integral Integrada Sostenible Que es La gestión Territorial La gestión Del desarrollo Basado En El Territorio Bueno Muchas Gracias Hernán El Programa Queda chico Para Tremenda Selva Nosotros Vamos a Seguir Cada vez Que pases Por Lima Yo sé Que es Un poco Difícil Para ustedes Te invito Que nos Llames Y nos Digas Que puede Venir Pues A la Misma Hora Para Tratar El Problema Y La Investigación Que es Extraordinaria En la Selva Peruana A la Que tanto Quiero La Selva Pues Tiene Una Serie De Manifestaciones Que no Son Comprendidas Los Limeños Los De La Sierra Tampoco Comprendemos Es Necesario Difundir Las Investigaciones Del YAP Y Amigos También Nosotros De acá De esta De esta Emisora Estamos Promoviendo El Conocimiento Científico Y Tornológico De Nuestros Recursos Naturales Sus Y Por supuesto También Hemos llegado A la Conclusión Que debemos Contar Con una Política Importante Nosotros Entren A la Página Web www.encuentrocientificointernacional.org Un evento Que cuesta Debería costar Mil dólares Es totalmente Gratuito Para ustedes No lo Desaprovechen Volvemos Entonces El próximo Domingo Con un Programa Encuentro Con la Ciencia Domingo Gracias.